Bienvenido siempre y gracias por darnos a conocer lo que hace nuestra escuela. 130 años de la Escuela 257 General José de San Martín. Venimos trabajando desde nuestro proyecto institucional, pensando siempre en trabajar con otros y aprender de otros. Un gran evento que hubo hace 15 días atrás, el 4 de junio, bien digo, tuvimos la visita de Emilio Ferrero, con quien compartió con los chicos su forma de trabajo, aprendimos de él, con los grados superiores pudimos poner en la muestra cómo se hace una caricatura, cómo se hace una historieta, y pudieron compartir sus cuentos y sus libros. Eso fue un motivo de sentirnos muy cómodos y muy seguros de poder aprender de otros. Ahora estamos planeando nuestro 9 de julio, nuestro acto, también un hilo conductor donde hablamos de que se puede salir adelante, que nuestro país tiene herramientas preciosas y que tenemos nuestros niños para poder crecer como país. Así que, bueno, están invitados para que vengan, vean lo que pueden hacer nuestros chicos y lo que pueden transmitirle a los adultos. Si yo te pregunto tres valores que maneja la institución, ¿cuáles son? Uno, la honestidad. Ser honestos con nosotros mismos y que nuestros chicos trabajen desde ese lugar, desde la honestidad. Segundo, de eso surge el respeto. Si yo soy honesto, te puedo respetar. Sé que estoy con vos y que vales como persona. Y otro valor humano es la humildad. Seamos humildes. Lo que podemos, desde el lugar que hacemos, desde el lugar que unimos fuerzas y salimos adelante. Entonces, con la humildad, caminamos juntos. Por último, agradeciéndote tu tiempo, repetimos entonces la invitación día y lugar. Acto del 9 de julio, lo vamos a tener el viernes 7 de julio. 6 de julio, perdón. Viernes 6 de julio, turno mañana y turno tarde. Quedan invitados para el turno de la mañana, si quieren, más cómodo. Y si no, en el turno de la tarde, que los más chiquitos también van a mostrar lo suyo. Y si no, en el turno de la tarde, que los más chiquitos también van a mostrar lo suyo.